1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 ¡Papé! 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 ¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga! ¡Pobre que malumie! ¡Y el último me falta! ¡El número! ¡El número más mejor! ¡El número más mejor! ¡Este acá dorme! ¡Una, dos, dos y tres! ¡Vaya! ¡Piedra! ¡Que se me ha ocurrido el fin de el borde y metió de! ¡Ya voy ya! ¡Que se me ha ocurrido el fin de el borde y metió de unaison! Da igual, malvariedad